Ya va a iniciar un programa para no cobrar comisiones. Acabezados por Monreal, la bancada de Morena en el Senado, ya fueron contra los bancos y están haciendo algo para que sufran esas comisiones y que ya no paguemos más por estas. Entonces, amigos, si quieres saber más cuál va a ser la estrategia en contra de los bancos y si está funcionando o no, ir contra los bancos, esos bancos que nos quitan dinero por todo, bueno, quédate aquí, amigos. Vamos a darle. Y bueno, charros, empezamos el día de hoy. Suscríbete a este canal de información, comenta también y también comparte este hermoso video. Vamos a hablar el día de hoy del tema de los bancos. Estos bancos, desde que llegó Morena al poder, pues, ha llegado con la promesa de que iba a quitar el poderío de este banco en comisiones. Sí, porque déjenme les doy un dato el cual se van a sorprender y es que solamente el banco de ingresos, de todos los ingresos totales que tiene el 34%, amigos, son ingresos de comisiones. Esto, amigos, es un abuso por parte de todos los bancos ya que hay comisiones de todo y por ahorita Monreal en su propuesta para la Cámara del Senado, que después la tendrá que aprobar la Cámara de Diputados, va a ser que estas comisiones, amigos, ojo con el dato, que estas comisiones por lo menos se reduzcan 13 de estas comisiones, las cuales la verdad son injustas. Y es simplemente consultar el saldo o retirar dinero de otros cajeros que no sean un banco igual que el tuyo. O también, amigos, simplemente el tema de revisar el saldo de la cuenta. Hay bancos que te siguen cobrando por esto. Entonces, obviamente, es injusto todo este tema. Y hoy vamos a ver los puntos del banco porque ya hay un banco que se sumó a este proyecto de Andrés Manuel López Obrador y fue Santander. Y el compromiso empezando solamente porque recordemos que esta iniciativa se va a aprobar el 15 de diciembre, se va a poner en cabildo y ya después de que se apruebe ya seguirá la estrategia para hacer las reformas al artículo 32 de las leyes bancarias. Y con esto, amigos, pues vamos a empezar. Y es que Santander, devolviéndome al tema, es que Santander acaba de dar su compromiso para, amigos, quitar las comisiones de las remesas de los migrantes que viven en otros países, más que nada en Estados Unidos, que envían los dólares aquí a México a sus familiares, que no les cobren comisiones. Entonces, amigos, vamos a iniciar con esta nota, estos videos y de este te voy a presentar primero este video de Morena. ¿Cuáles son los 5 bancos que, bueno, las comisiones, las 13 comisiones de las cuales se va a cobrar? Y es que ahí les va. Una comisión de las 13 que se quieren eliminar, pues es por operaciones de consulta del saldo y retiro en efectivo de encajeros automáticos internos. O sea, eso también es un abuso. El 2, por no facturar monto mínimo a comercios que hacen uso del producto de terminal de punto de venta. O sea, que a veces cuando vas a un restaurante o algo así, te piden un consumo mínimo o si no, también te cobran esa comisión por reposición de plástico bancario, por robo extravío, por emisión del estado de cuenta adicional y o impresión de movimientos. Esto también es un abuso total por aclarar improcedente de cuenta derivados de movimientos o cargos no reconocidos. También, amigos, otro de los 13, los cuales estamos viendo aquí, déjenme lo adelanto. Sí, aquí. Es por disposición de crédito en efectivo, te cobran comisión por adquirir un crédito. También por conceptos de anualidad de tarjetas de crédito, te cobran comisión por administración de la misma tarjeta anualmente, por solicitud del estado de cuenta de meses anteriores en sucursal o vía telefónica. O sea, que si marcas para consultar tu estado de cuenta, pues también te cobran una comisión por transferencia a otros bancos, exitosa o no exitosa, por adquisición o administración de dispositivos de seguridad para la producción y utilización de contraseña de uso único. Así como también, amigos, por el mantenimiento del saldo mínimo para exentar manejo de cuenta o membresía. O sea, que tienes que tener dinero, un dinero mínimo. Si no, también te cobran comisión por cheque de caja, girado o certificado, un abuso total. También esa comisión por pago tardío de un crédito, no pago o cualquier otro concepto cuando se cobren intereses moratorios durante ese mismo periodo. O sea, que te cobran intereses moratorios y todavía su comisión para ganarle doble y triple vez. Entonces, amigos, vamos a ver los dictámenes que acaba de salir el día de hoy. Y es que Morena, amigos, se encuentra ante uno de los embates tal vez más complicados. Y es que nadie nunca le había dado al tú por tú a los bancos. Y hoy, amigos, Morena, pues va a hacer su reforma a los bancos. Y obviamente muchos, muchos banqueros ya ahí mañosos, pues no están de acuerdo. Pero, amigos, pues esto es así. Y es que el dictamen para reducir comisiones bancarias será discutido en dos semanas. Así lo dijo Monreal. Esto fue el 5 de noviembre de 2019. Prácticamente hace como tres semanas. Y es que aseveró que tras un año de espera, su propuesta finalmente será llevada otra vez a consideración de los legisladores. Y muy probablemente aprobada a fines de este mismo mes. Y cito, si viene la reducción a las comisiones bancarias, dijo, se van a modificar 32 artículos. Solo que dije que iniciaremos el proceso en la primera mitad de noviembre. Monreal declinó a especificar cuáles serán las comisiones bancarias que serán reducidas o eliminadas. Y únicamente mencionó que esta será la primera de las dos etapas de reducción. El tema lo ha consultado ya con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con Ducef, Secretaría de Hacienda, Asociados de los Bancos de México y el Banco de México, con quienes ha llegado a diversos acuerdos. Y cito, a mediados de noviembre vamos a presentar estos cambios. Y estamos hablando que a finales de noviembre ya vamos a dictaminar. Detalló también, para el próximo año la gente ya deberá de sentir una mejoría y menor carga financiera. Y la segunda parte de su plan será incluida en la reforma fiscal que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene planeada como parte del paquete económico 2021 nuevamente. Y es que Monreal presentó este proyecto de ley para prohibir más de una docena de comisiones, las que ya les hablé. Entonces, vamos a ver quién fue el primero en apuntarse a esto y fue Santander. Santander fue el primero en subirse esto a este tema para la reducción de comisiones. Y empezó pues con algo interesante, ya que las remesas en México representan también una carga financiera importantísima para las familias mexicanas que tenemos familiares viviendo en otros países y más que nada en Estados Unidos. Pues que les manden dólares, pues se estaban haciendo ricos los bancos por hacer estas transferencias. Y Santander se sumó a esto y va a empezar sin tener la obligación, amigos, eso también hay que decirlo. Santander dejará de cobrar comisiones a remesas de migrantes. A partir de mañana el Banco Santander dejará de cobrar comisiones a remesas. AMLO quiere que los demás bancos sigan el ejemplo. Y es que nos comprometemos a implantar este programa desde las sucursales de Santander en Estados Unidos con una tasa de cambio muy competitiva. Veremos ampliar esto a los dispositivos móviles y luego incorporar a no clientes. Eso es algo interesante. Vamos a ver el video donde habla rápidamente Andrés Manuel López Obrador Romas. Este año de que su banco no iba a cobrar comisiones a las remesas que envían nuestros paisanos de Estados Unidos a sus familiares que no se iban a cobrar comisiones, las remesas son muy importantes para la economía de México. Por eso hablamos de que nuestros paisanos migrantes son héroes vivos de México. Además fueron ellos víctimas de la expulsión de nuestro país porque no se les brindaron oportunidades de trabajo para salir adelante y ellos tomaron la decisión de irse a buscarse la vida a Estados Unidos y ahora son parte fundamental de la economía nacional. Este año calculamos que van a ingresar por remesas 35 mil millones de dólares. Las remesas son la fuente de ingresos más importante que tiene nuestro país. Entonces le pedí yo a Ana de que se buscara la forma de que no pagaran comisiones porque se abusaba en el cobro de comisiones de esas remesas. Y hoy nos trae la noticia, la buena nueva, de que Santander ya va a iniciar un programa para no cobrar comisiones en los envíos de remesas de Estados Unidos a México. Así las cosas y es que después de ver este video interesantísimo, pues se sumó y es que nuestros migrantes son héroes vivos, que no se les brindaron oportunidades de trabajo y tomaron la decisión de irse a buscarse la vida a Estados Unidos y ahora son parte fundamental de la economía nacional. Este año van a ingresar 35 mil millones de dólares, así lo aseguró Andrés Manuel López Obrador. Y amigos, bueno, ahorita les voy a dar esta noticia en donde, bueno, dile adiós porque van tras comisiones de los bancos. Esto ya lo sabíamos, Morena ha sido posición fundamental y si no pueden preguntarle ahorita a los bancos que van a estar chillando muchos porque era 34% de los ingresos de los bancos eran por comisiones, impresionante cantidad. Y es que el fin de las comisiones que te cobran los bancos podrían estar cerca, pues Morena ya da los últimos detalles a una propuesta legislativa. Ahora, los senadores trabajan para darle salida al dictamen y que se elimine la mayoría de las comisiones bancarias que esté y que quede listo para el 15 de diciembre. Entonces, después del 15 de diciembre, aquí en el charro político, te vamos a traer más información de qué fue lo que pasó con todo esto y si se aprobaron y qué artículos se van a modificar. Vamos a ver este último video antes de irnos para que veas todo lo que está sucediendo en este tema. Vamos a escuchar a este, esto fue de Forbes. Transparencia, la ley de instituciones de crédito y la ley de sociedades para la información crediticia que en conjunto es una profunda reforma que por primera vez se hace por consenso con todos los actores involucrados. Estamos apoyando con esta iniciativa a 60 millones de mexicanos de entrada, más los que se beneficien por programas sociales. Entonces, un crédito personal pueda tener el comparativo de todos los bancos, de todo el sistema financiero para que decide el usuario de una manera más clara y esto va a incentivar también la competitividad de la propia banca. El 34% de las utilidades de la banca en México proviene de las comisiones. Qué bueno que ganen mucho en comisiones, pero tienen ahora que moderar porque el corazón, el núcleo de esta reforma financiera es la igualdad, que haya mejores condiciones de igualdad. Les estamos pidiendo a la banca que ellos generen productos y servicios, pero además créditos en condiciones que permitan desarrollar al país. Esto es lo que dice y esto es a lo que va la reforma de Morena. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Crees que está bien si tú eres trabajador y tú cobran muchas comisiones? Déjalo aquí en los comentarios a ver qué piensas de los abusos por parte de muchos bancos. Esto ha sido todo por mi parte. Mi nombre es Navor Jiménez. Amigos, dale like, suscríbete, comparte. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!